Zufa, Zufa Lunes de la ciudad de las pirámides Cholula Puebla Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañas Los tiempos de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como ator Fui pésimo Fui pésimo Tú y yo Pues aún te amo Amor Que fue escrita Con lágrimas lo sé Más no me dejó Fui pésimo Mi destino así es Fui pésimo Sos única Yo solamente Aplaudo El perdón El perdón Fui pésimo Fui pésimo Te amo 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 Te amo